Hola, hola. Buenas tardes aquí desde Barcelona, en España. Y buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica. Yo soy Daniel, de TecnoWebinar, y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Bueno, ya sabéis, tendremos aproximadamente unos 40-45 minutos de presentación y luego pasamos a un turno de preguntas. Estaremos encantados de escucharos vía micrófono. El webinar se está grabando y recibiréis la grabación todos prácticamente unas horas después de haber terminado este webinar. Bueno, agradecer, como siempre, a Moviliza Academy. Hacemos conjuntamente webinars desde hace más de dos o tres años, te diría, sobre diferentes temáticas. En este caso, vamos a hablar de una que ha generado muchísimo interés entre nuestra audiencia. Tenemos a más de 150 usuarios registrados para este webinar de hoy. Estamos en la sala más de 50. O sea, que es una temática que ha generado muchísimo interés. Vamos a hablar de la gestión del cambio en los proyectos de transformación digital. Siempre al final, en todo lo que tiene que ver con los proyectos de transformación digital, se habla de lo mismo. como el problema de la gestión de las personas y los problemas que muchas veces pueden generar las personas en el momento de hacer o de afrontar este tipo de proyectos de transformación digital. Bueno, para ello tenemos a Jorge Sánchez desde Valencia. ¿Qué tal estás, Jorge? Muy bien. Aquí esperando para ver si a las personas que se han apuntado se van satisfechas. Ahora están contentos. Veremos después si siguen estando contentos. Esperemos que les guste. Pues seguro que sí. Ahí veis también a mi compañera Naira de TecnoWebinars, que me va a ayudar un poquito con los trastos también de la conferencia. Bueno, además, Jorge, te estamos viendo. Nosotros te vemos a la vuelta y, bueno, recogemos las preguntas que nos hagan los usuarios. Estamos atentos. Un saludo. Venga, gracias. Gracias a todos. Gracias, Daniel. Gracias, Naira, por gestionar. Y vamos a pasar a exponer la idea que tengo para este webinar. En principio, como siempre, para los que no me conozcáis, pues estos son mis datos. Trabajo en Movilize Academia, del cual soy socio con mi compañero Jorge Edo. Mi tarea fundamental es el tema de, además de formación, el cambio desde el punto de vista de ahí al COAX. Y como experiencia, pues llevo más de 35 años dirigiendo proyectos mal. ¿Por qué digo dirigiendo proyectos mal? Porque nadie sabe dirigir proyectos, según mi experiencia. Sabe dirigir proyectos, pero lo que es dirigir proyectos perfectos es muy complejo y cada vez es más complejo. Lo puedes hacer menos mal, pero siempre puedes mejorar. Y de eso vamos a hablar hoy en el webinar y cómo vamos a gestionar esas transformaciones, esos cambios, incluyendo tecnología o no tecnología, pero basadas en las personas. El objetivo. Pues vamos a ver que el objetivo de la transformación digital no solo se debe a un cambio tecnológico. No solo es poner un ordenador o un ERP o un tablero, un tablero Trello o un Jira o un algo para que las personas lo gestionen, sino que es algo más. Hay que sacar, hay que sacar el rendimiento a esas herramientas que estamos poniendo y que las personas sepan utilizarlas correctamente para sacar la mayor rentabilidad. De nada sirve poner una herramienta a una persona o a un grupo de personas si esas personas no la van a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por ejemplo, sería absurdo, que no cuesta, poner a la lavadora muchos programas de lavado si siempre estamos utilizando el mismo. O a un lavavajillas, porque todos sabemos utilizar el lavavajillas y la lavadora con todos y cada uno de los programas. Y dependiendo de la prenda, somos todos, 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 porque todos prácticamente tenemos una lavadora en casa, sabemos utilizar todos los programas con todos los tipos de prenda. ¿Verdad? ¿Vale? En principio, mi idea, ¿vale? El objetivo, ¿vale? El objetivo desde mi punto de vista. Suena un poco pedante a que aparezca yo, pero esto es desde mi punto de vista y mi responsabilidad. Espero que mi visión de la gestión del cambio no sea solo entretenida, no sea un solo webinar más, ¿no? Dice, mira, qué chulo, he asistido a un webinar, ¿de acuerdo? Sino que también te sirva para hacer ese cambio, esa gestión de cambio en tu vida, en tu organización, en tu institución, en tu partido político, en tu empresa, en tu equipo de fútbol, en cualquier organización, sistema o vida personal que lo podéis realizar y lo podéis cambiar. Evidentemente, esto va a ir de persona, no solo de tecnología. La tecnología está muy clara. Compro un RP, compro un aplicativo, cuesta tanto, me da la formación y lo sé utilizar. Vamos a ver si eso es así o no es así. ¿De acuerdo? En principio, vamos a empezar desde el principio, de los principios, ¿no? Desde la evolución biológica de las poblaciones y que las especies cambian a lo largo del tiempo, los descendientes de esas especies van evolucionando a lo largo del tiempo para adaptarse al entorno en el que viven. Dependiendo de cómo se adapten al entorno, pues sobrevivirán más especies o sobrevivirán menos especies. En principio, el señor Darwin, que fue el que definió toda la teoría de la evolución como de excedencia con modificación, la idea es que las especies cambien a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies y comporten un ancestro común. Un ancestro padre de todas las especies, aunque posiblemente algunas no sean exactamente igual. Esto se queda reflejado en el libro del origen de las especies, pero esto va siendo lo que se llama una evolución, un cambio evolutivo en el cual las especies se van adaptando, ¿no? En principio, el mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural. Las especies que más se adapten al medio, pues mayor probabilidad de éxito tendrán en la supervivencia. Por ejemplo, pongamos un caso que lo vais a ver. Un oso albino, pues dependiendo en el entorno en que nazca, pues tendrá más probabilidad de supervivencia o no. Por ejemplo, si nace en un entorno que hay mucha nieve, tendrá mayor probabilidad de supervivencia que si sale en un entorno que no hay nieve. De la misma forma, un oso pardo que nace en un entorno de nieve tendrá menos posibilidad de supervivencia que en un entorno que no tenga nieve y que su color de piel se mimetice más con el entorno porque le permita caer, ¿no? Pues va dependiendo que la selección natural del entorno va a hacer posible que ciertas especies sobrevivan, ¿no? De la misma forma, en la raza humana, fruto de esa evolución, no solo de las personas, se ha creado una serie de agrupamientos, de manadas, que llegan a ser organización, ¿no? Y dependiendo de cómo sean las organizaciones, pues van a ser estos agrupamientos. Pero esto da lugar, estas agrupaciones tienen una modalidad, que es un negocio. Todas estas tienen en concreto un negocio. Toda la organización, toda la manada que se transforma en una organización, tiene que tener un negocio. Y este negocio tiene un modelo de negocio, una estructura, unas personas, unos procesos que se gestionan dentro de ese negocio, una capacidad tecnológica para realizar esas tareas y, por último, unos productos o servicios que generan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, teniendo claro las personas, teniendo claro el negocio, se forma, se formaliza lo que entendemos por una empresa, que es a partir del siglo XII-XIII, a través de las empresas comerciales, aproximadamente, con el intercambio internacional y con la aparición de las monedas, aunque apareció antes, pero el intercambio internacional, pues una empresa es una organización que tiene personas, tiene recursos, que buscan la consecución de un beneficio económico, como hemos dicho antes, con un desarrollo de una serie de actividad o actividades con el objetivo de perdurar en el tiempo. Pero además, para perdurar en el tiempo, y metemos el hilo de lo que dijo nuestro amigo Darwin, adaptándose a las nuevas demandas del mercado. Evidentemente, antes, siglos atrás, prácticamente, la empresa, la organización, el negocio, era exactamente igual y se podían heredar de padres e hijos por los siglos de los siglos también. Ahora, las nuevas demandas del mercado han evolucionado. Aproximadamente, desde el siglo XIX, las empresas se tienen que adaptar al mercado y para poder sobrevivir a lo largo del tiempo, y es inviable que los que hoy produzcamos, dentro de 10 años, hagamos exactamente lo mismo, o dentro de 5, o dentro de 3, o dentro de 2, o incluso dentro de 1. Cada vez los ciclos de adaptación son más cortos. ¿Por qué? Porque el entorno en el que nos movemos cada vez es más dinámico. Por lo tanto, esta parte que he marcado en azul es adaptarse a las nuevas demandas del mercado. El primero, que habló de, entre otros, uno de los genios del siglo XX, hay dos personas que les tengo mucho cariño, que es el señor Deming, que lo que dijo es que nadie está obligado a cambiar y la supervivencia es opcional. ¿Decides sobrevivir o no? Y es opcional. Si decides sobrevivir, hará lo posible por sobrevivir, y si no decides sobrevivir y hacer siempre lo mismo, pues no sobrevivirás. Y es opcional. No estás obligado a sobrevivir. ¿De acuerdo? También, este señor, Albert, lo que dijo es que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si tú siempre estás haciendo siempre, siempre, siempre exactamente lo mismo, los resultados van a ser siempre, siempre, siempre los mismos. Aunque cambien el entorno, posiblemente los resultados sean los mismos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito cómo ha ido la evolución. Prácticamente hasta el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Pues básicamente la forma de trabajar y la forma de organizar las organizaciones era prácticamente lo mismo. Era alguien que era experto, un artesano, que sabía hacer todos los procesos y reutilizaba esos procesos para hacer algo. X, el producto o el servicio que hicieran. Por ejemplo, tendríamos una herrería y el señor herrero era capaz de hacer todos y cada una de las partes del proceso para poner la herradura a un caballo, hacer una espada, hacer un yunque, hacer una verja, hacer lo que fuera. ¿De acuerdo? Bueno, pues el señor Adam Smith lo que dijo es que si el trabajo lo podemos dividir y apareció el concepto de procesos, si lo podemos dividir el trabajo en partes que me lleguen a la consecución del producto o servicio, pues pasamos de ser artesanos a ser especialistas. Esto evolucionó a principio del siglo XX, final del XIX, principio del XX, con el señor Taylor, en el cual dijo, pues ¿qué tengo que coger a un artesano que aprende de forma individual en la empresa, perdón, en el taller? Cojo a alguien de un modelo, de una forma científica, que tengo claro lo que tiene que hacer y le enseño a hacer exactamente lo que tiene que hacer y los preparo en poco tiempo y creo lo que en vez de ser especialistas pasan a ser operarios y son los mejores en hacer una tarea sin saber lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Para producir, pues mejoramos, reducimos coste y el tiempo de crear un modelo o una persona en este entorno, pues va a ser, en este entorno de trabajo va a ser menor. Luego bien llegó el señor Henry Ford, que incluyó la producción en cadena, descubrió el concepto de flujo, ¿de acuerdo? La tarea de flujo, un proceso detrás de otro en una cadena de montaje, ¿de acuerdo? En el cual todos los operarios estaban reunidos en un orden concreto y todos tenían que hacer las tareas en la cadena de montaje que iban a una velocidad y era capaz de predecir el nivel de producción que iban a realizar esos operarios, ¿no? Que ya, pues fue el precursor de lo que ahí conocemos por campan, ¿de acuerdo? Aproximadamente, después de los años 40 del siglo XX, finales de la Segunda Guerra Mundial, Kichiro Toyota y Teichino formaron o potenciaron una marca de automóviles japonesa que se llama Toyota e introdujeron el concepto de producción just in time, pull, tirar la producción desde el final, no empujar la producción desde el principio, como hacía el método taylorista, el método de Henry Ford, en el cual yo produzco, 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 intento bajar los costes, pero produzco mucho y al producir mucho los costes se bajan, ¿no? Aquí lo que dijo fue producir lo que el cliente pida e introducir el concepto de sin desperdicio, lo que son la eliminación de mudas, con lo cual ese modelo pasó a ser, a llamarse con el nombre Kaman, en el cual el modelo de flujo de Henry Ford lo adaptó Toyota, uno de tantas herramientas, para producir estas tarjetas, estos Kaman, que eran un grupo de trabajo en un orden concreto que se iba marcando con unas características, ¿de acuerdo? Para evitar el desperdicio y tener el producto o la necesidad o el trabajo y las tareas a realizar en el tiempo correspondiente. Se trataba de evitar los stocks y se trataba de producir más productos del que el mercado era capaz de absorber, con lo cual se evitaba tener 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 coches en una carpa que estaban ahí a intemperie y que no eran absorbidos por el mercado. Después de todo esto, el modelo Toyota está muy bien, pero se le dio una vuelta, apareció el señor Demi, ¿de acuerdo? Ya por los años 60-70, contratado por Toyota, en el cual incluyó el concepto de la mejora continua, fue el precursor de la mejora continua, es decir, hacer desde el principio todo bien y hacerlo bien. Con lo cual, con este modelo de producción en fábrica, llegamos hasta aproximadamente los 80, a los 90, incluso la década de final del siglo XX, pues era el modelo que estábamos trabajando, el modelo de producción basado en el modelo Toyota que fue en el año 80 cuando ya realmente fue cuando se estandarizó a todos los sectores, sobre todo de producción, porque era muy fácil tener un control visual de lo que se estaba produciendo. Pero a partir de los años 90, al final del siglo XX, pues ya no era todo modelo de producción. Había otras líneas de trabajo en el cual las personas debían ser más importantes, no tenían por qué ser operarios ni especialistas, sino artesanos. Vuelta al principio, con lo cual ellos eran los que dominaban el modelo de producción, sobre todo en las empresas del conocimiento. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un programa de software, ¿cuánto tengo hecho? ¿Cuánto de grande es un programa informático? Yo no lo veo, no sé cuántas líneas de código tiene, pero cuando estoy haciendo una botella de nuestro refresco favorito de un litro, pues más o menos la dimensión las tenemos bastante claras. Estamos hablando de pasar de un modelo tangible a un modelo de producción o de trabajo intangible que lo tenemos que controlar. Por lo tanto, este modelo de Toyota, que se llamó Lean Manufacturing, ha pasado a ser el Lean IT o Lean Servicios, en el cual se está gestionando este tipo de trabajos. El modelo Lean IT, que se llama así porque lo decidieron los informáticos, aunque no se usa solo los informáticos, a mí me gusta más Lean Service, trabajar con servicios o con productos no tangibles. Se trata de potenciar las relaciones que hay entre las personas para que este modelo funcione, independientemente de las herramientas que trabajan. Por ejemplo, un artesano le da igual las herramientas que utilice. Un especialista, pues tiene unas herramientas que son más especializadas, aunque puede utilizar dentro de su ámbito de trabajo cualquier herramienta, pero hace solo esa parte, que un operario solo utiliza la herramienta que le han enseñado. Con lo cual, Kanban se puede ser utilizado con un tablero físico Composite, con un Jira, con un Trello, con Kanban Ice, con cualquier herramienta, tanto física o digital, para trabajar con un Kanban, por ejemplo. Y dicho esto, se puede extrapolar a cualquier herramienta. Por ejemplo, para hacer una suma lo puedo hacer con un lápiz, un papel, con una calculadora, con una hoja de cálculo. Evidentemente, esto cuando llegan las organizaciones, pues más o menos a estas personas y a esta forma de trabajar se tiene que organizar. Y las organizaciones se estructuran de forma vertical, piramidal, o incluso otras tienen un despliegue plano en la organización. Después, de esta forma, cada empresa se desenvuelve a lo largo del tiempo, va adquiriendo lo mismo que las personas. Van teniendo, depende del escenario en el que convivan, la formación, la educación, lo que llamamos una personalidad. Pero esa empresa se llama cultura. Y esta cultura se va creando a lo largo del tiempo. Y esta cultura la van forjando las personas que están dentro de la organización. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este señor, si lo conocéis, un Spittel, John, ¿de acuerdo? La cultura es lo que sucede mientras estás ocupando en hacer los planes del cambio cultural. La cultura va cambiando. Lo mismo que la moda. Va cambiando y se va adaptando a los tiempos en los que corremos. Por lo tanto, es mucho más rápido lo que va pasando fuera de la organización que el cambio que tengo que realizar para adaptarme a esos escenarios nuevos tan cambiantes. De hecho, en el año 86, con el New New Product Development Game, ¿de acuerdo? Nonaka y Takeuchi, en el año 1986, dijeron, que por cierto son los padres de los que hoy conocemos Scrum y uno de los padres de la actividad, pero sobre todo de Scrum, que las organizaciones tienen que ser veloces en ver el cambio y tienen que ser adaptables en que la organización se tiene que adaptar a esos cambios. Tiene que ser flexible, ¿de acuerdo? Y veloz. ¿De acuerdo? Pues eso ya lo estamos diciendo en los años 80, con lo cual esto ya no es una moda, no es novedoso. Tenemos que cambiar la mentalidad. Y hablando de mentalidad, ¿qué es el mindset? ¿Qué es la mentalidad? Pues la mentalidad es la manera de pensar y de opinar de una única persona. También es el conjunto de actividades o ideas fijas que tiene una persona y que a menudo son difíciles de cambiar. Es la personalidad de cada persona. Es cómo se ha ido forjando desde que nace hasta que tiene la capacidad de ser persona adulta y tiene una capacidad de pensar, opinar, ¿de acuerdo? Y eso es la mentalidad. Pues evidentemente tenemos que obligar que las personas cambien esta forma de mentalidad y miren de hacer la forma de una forma que hacían hace 20 años o el año pasado, hacerlas actualmente. Esta información se llama aprender y desaprender o aprender a aprender, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ir evolucionando con lo largo del tiempo. Un ejemplo. ¿Cómo nos comunicábamos hace 30 años o 35, cuando yo era adolescente, y cómo se comunican ahora? Yo me acuerdo que no teníamos móvil. Teníamos un teléfono fijo en casa, el que lo tenía. Y era capaz de ir a los sitios y quedar con personas. Hoy en día eso es impensable. El móvil está pegado a la persona, ¿de acuerdo? Y prácticamente hay ciertas personas o la mayoría que están mandando actualmente ese Instagram, antes era el Facebook o Twitter o la red social que fuera, fotos prácticamente en tiempo real de lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Con lo cual el concepto cambia. La cultura. Esto es muy importante. La cultura no se crea, simplemente sucede. Es muy importante que la cultura no se crea, sucede. Y es porque las empresas nuevas, de nueva creación, no tienen una cultura, ¿de acuerdo? La cultura es un subproducto de comportamientos consistentes. Una startup que tiene menos de seis meses o una organización que tiene menos de seis meses de vida, no tiene una cultura, una entidad propia. Tiene que buscar su personalidad, tiene que buscar su forma de trabajar, tiene que buscar sus productos, tiene que saber qué puede hacer, qué no puede hacer, en el entorno que está, qué puede vender y qué no puede vender, cómo puede interactuar todas las personas que están en esta organización y crear lo que llamamos cultura. Pero simplemente la cultura va sucediendo, no se crea. De hecho, de la mañana yo monto una organización y digo, todos van a pensar así, con la letra A en la cabeza. Aunque yo quiera que piensen con la letra A, pensarán lo que la cultura o el derecho de la organización inculque y lograr producir ese cambio. El cambio cultural no sucede como una consecuencia de un plan o un programa. No puedo programar o no puedo decidir que las personas piensen lo mismo. Pueden ser durante un tiempo, sino que esto tiene una evolución continua, lo mismo que el escenario o la naturaleza, y ocurre como resultado de muchas interacciones locales. Entonces, pensar cómo vivíais, si estáis viviendo en el mismo lugar que durante tiempo, cómo vivíais hace 20 años y cómo vivís ahora. Posiblemente la forma de ir a comprar ha cambiado, por lo que sea. ¿De acuerdo? Luego tenemos que tener en cuenta, además de la mentalidad, la cultura, los comportamientos. Un comportamiento es algo que tienes que hacer sí o sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo decir, en una obra no me importa lo que pienses sobre el casco de seguridad. Solo quiero que lo uses cuando estés en fábrica, en una fábrica, en una obra, lo que sea. O sea, tú estás trabajando y estás con el casco. Estás conduciendo y estás con el cinturón. Sí, 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 hasta que estos comportamientos cambian la cultura. No al revés. La cultura no hace el comportamiento. El comportamiento consigue cambiar la cultura. Y los comportamientos sí que los puedo modificar. Por ejemplo, obligar a que la gente use el cinturón de seguridad. Obligar a que la gente se vacune si quiere participar en un torneo de tenis. Y si no se vacuna, no participa. ¿Vale? Puede pasar que algún campeón número uno o dos del ranking mundial decida no vacunarse de COVID. Aunque es obligado para participar en un torneo de la Gran Enlá. Y como no juega, pues si quiere seguir participando y ser profesional, se tiene que vacunar. Punto y pelota. Es lo que hay. Por lo tanto, esto llega a generar una cultura. ¿De acuerdo? O llevar mascarillas y cosas de este tipo. ¿Vale? Esto va gestionando. Acordaros lo que ha pasado con el tema COVID y cómo hemos evolucionado los comportamientos. Esto, si tenemos una señal, ¿no? Hacemos de esto una señal para que se haga un comportamiento generado de forma rutinaria, en base, en base, en base, en base a generar este trabajo y obtener una recompensa, este comportamiento va a ser un hábito si es persistente. Con lo cual, el comportamiento lo podemos hacer un hábito y cuando tenemos un hábito ya tenemos una mentalidad adquirida en el ADN. Por lo tanto, tenemos que seguir estos pasos. Tenemos que lograr que la señal, a la señal que nosotros digamos, se genere una rutina, un proceso, un comportamiento y obtenemos una recompensa o no. Puede ser que sigamos vivos si estamos en la selva porque corremos más que un león o un caramelo porque nos hemos portado bien. Lo que sea. ¿De acuerdo? Y esto es lo que llamamos hábitos. ¿De acuerdo? Luego, el sistema. Cuando se coloca en el mismo sistema las personas, por diferentes que sean, tienen a producir los mismos resultados. Este señor, lo dijo el señor Peter Senge y evidentemente, si tenemos un sistema en el que todos esté claramente definido, las personas que intervienen en él, pues van a obtener los mismos resultados. Por ejemplo, todas las personas que entran en un sitio público y cerrado tienen que asistir, por lo menos en España, con mascarillas. Sí o sí. Por lo tanto, para que las personas cambien ese comportamiento, todas las personas debemos cambiar el sistema. Decir que pueden entrar con o sin mascarillas. O pueden entrar sin mascarillas. ¿Vale? Por ejemplo. ¿De acuerdo? O es también visto que en ciertos países haya una forma de tratar o de saludar, que puede ser de forma efusiva, con besos, con la mano, con saludos, con un abrazo, con lo que sea. Y en otras culturas, pues no se admita tanto contacto físico. Y en ambos el sistema es distinto, por lo tanto, las personas cambian de forma distinta. Por ejemplo, tú vas a una reunión social y todos se dan un beso y un abrazo, independientemente del sexo, posiblemente tú hagas el mismo comportamiento. Aunque no sea tu forma de operar normalmente. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Por lo tanto, debemos cambiar el sistema. Evidentemente, para cambiar el sistema o para que tengas un negocio de éxito o un comportamiento de éxito o un volumen de éxito, este señor, que es Peter Drucker, otro de los grandes del siglo XX, ¿de acuerdo? Hay que tomar decisiones valientes. El gerente o la gestión de estas personas tiene que tomar una decisión valiente. Y con eso surge el concepto del management. Volvemos otra vez a la empresa. Se basa en las funciones que todo directivo debe aplicar. Tiene que fijar objetivos, organizar recursos, motivar al personal, supervisar el rendimiento y desarrollar personas, incluidos ellos mismos. Por lo tanto, en este nuevo modelo del siglo XX, de final del siglo XX y ya del siglo XXI, aunque esto ya fue generado a los años 90, 80, 90 del siglo XX, pero esto ya es innato, cualquier directivo tiene que ser capaz de fijar objetivos, organizar recursos, motivar al personal, supervisar el rendimiento y desarrollar personas, ellos incluidos. Por lo tanto, el concepto de jefe, que hago lo que me dice, pasa o evoluciona al concepto de líder, ¿de acuerdo? O gestor, jefe, gestor y líder. Esos tres conceptos. Básicamente, la línea del management 3.0 es mucho más claro, ¿no? Lo deje más claro, aunque el padre del tema de la gestión del management fue Peter Drucker, ¿de acuerdo? Pero básicamente hacen tres, 1.0, 2.0, 3.0. En el 1.0, en el cual los líderes son jefes, asumen que para mejorar algo hay que monitorizar, reemplazar y reemplazar, preparar y reemplazar sus partes, no se mejora nada, sino que algo se rompe, lo cambio, ¿de acuerdo? El modelo de Henry Ford, yo tengo un operario en cadena, pues se lesiona, pongo otro que hace exactamente igual. Y a esa persona, pues no sé qué le ha pasado. En la versión 2.0, ¿vale? Que puede ser el modelo más parecido al de Toyota, todo reconoce que las personas son los bienes más valiosos. Ya no, las personas son valiosos, con lo cual tengo que escuchar, no solo a la persona que me compra, sino a la persona que trabaja en mi organización. Y que los managers tienen que convertirse en líderes serviles, pero al mismo tiempo los managers prefieren mantener ajedad. Es decir, yo soy un líder servil, pero ojo, trabaja para mí. No sigue siendo líder, sino un gestor de recursos. Y por último, en el Mad Minds 3.0, algunas personas ven las organizaciones como una comunidad o una ciudad donde todo el mundo es parcialmente responsable de contribuir a su éxito. Y solo unos pocos son responsables del total. Es decir, que todas las personas tienen que involucrarse de una forma constante en obtener los beneficios de esta organización. Realmente, para conseguir esto, los líderes pueden y deben cambiar el sistema. Hay que dejar que la gente hable, piensa y aprenda continuamente. Hay que reforzar los comportamientos correctos y con estas reglas muy básicas, pueden haber más, con estas reglas muy básicas, puede hacer evolucionar el sistema. ¿Por qué? Porque podemos cambiar el sistema. Si cambiamos el sistema, cambiamos los comportamientos de las personas y los hábitos de las personas. Si cambiamos los comportamientos y los hábitos de las personas, cambiamos la mentalidad de las personas. O sea, lo tenemos que hacer de forma individual y luego de forma grupal para cambiar la forma individual. Tenemos que ir en los dos sentidos. Si una persona cambia de por sí, puede ser un innovador y si no, pues le tenemos que ayudar a innovar. ¿De acuerdo? Evidentemente, esta evolución, pues va más allá. En el año 2016, este belga, Frederic Lalou, que creó el libro Re inventar las organizaciones, pues dijo que había siete tipos de organizaciones. Aquí vemos cinco porque el ámbar y el magenta son organizaciones prehistóricas, pero tenemos la organización roja, que es la división del trabajo, autoridad de mando y es el coste, que es el concepto de principio del siglo XVIII que ya hemos visto. El modelo ámbar, conformista, ¿de acuerdo? Jerarquía formal y procesos, que es el modelo taylorista. El modelo del logro, que es innovación, responsabilidad, meritocracia, que es el modelo de estrategia, básicamente es en el sitio en el cual prácticamente estamos actualmente casi todas las personas dentro de la organización a nivel social. El nivel verde, que es el pluralista, empoderamiento, cultura y valores, grupo de interés, cultura, como pueden ser las empresas que sean ágiles o que adquieran culturas ágiles en el cual la persona esté empoderada, tengamos culturas y valores claramente definidos y tengamos grupos de interés, sería lo que hemos definido como el management 3.0. Y por último, la evolución total, el modelo evolutivo, el modelo integral en que lleguemos a la autogestión y a la plenitud de la persona en este proceso evolutivo que sería la integral. Por lo tanto, actualmente estamos en ese modelo, pues tenemos que evolucionar en ponderar a las personas con cultura y valores y tenemos ahora la forma de hacerlo con la incipiente creación de nuevas organizaciones y podemos hacerlo a nivel global, no solo a nivel particular, con toda la comunicación que tenemos, porque de hecho ahora estamos haciendo una formación, un webmina, una clase, un seminario y cada uno está en un lugar, incluso de países distintos, ¿de acuerdo? Y podemos crear con esa tecnología que nos ayude a crear ese ponderamiento en cultura y valores hasta llegar a la autogestión y a la plenitud, ¿no? Pues fijaros si aún nos queda. También tenemos que tener en cuenta que trabajamos, por un lado, ya lo hemos dicho, con personas, por otro lado con procesos que pueden cambiar y pueden evolucionar, generamos un producto y utilizamos una tecnología. El de la transformación tecnológica, la transformación digital es uno de estos cuatro puntos, pero el que realmente en una organización hace que la organización vaya más van a ser las personas. Por ejemplo, en un equipo deportivo, los participantes del equipo, cuanto más entrenados estén y mejor se lleven y mejores tácticas tengan y estrategias tengan y mejor entrenados estén, tendrán mayor probabilidad de sobrevivir a un combate que es un partido entre otro equipo distinto, ¿de acuerdo? Aunque la tecnología, pues, cambie. Una vez llevamos camiseta roja, otra vez llevamos camiseta azul, una vez jugamos con frío, otra con calor, una vez llueve, una vez llueve, no da igual. El producto es el que es y el proceso es el que es, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso va a evolucionar. El mercado global es altamente competitivo, porque estamos en un mercado global. Por lo tanto, partimos del hecho de que cualquier organización, por muy pequeña que sea, puede poner una tienda en formato online, ¿de acuerdo? Y puede ser visitada de la misma forma que una gran empresa. Va a depender de cómo sea capaz de tener ese local en el ciberespacio para que accedan las personas. Y para eso ya tienen que hacer una serie de cosas. Las empresas implementan de forma interna proyectos de tecnología para poder reaccionar con rapidez a las demandas cambiantes y alcanzar los objetivos de las organizaciones a nivel estratégico, que pueden ser desde ganar dinero a mantenerse en el mercado o hacer que todas las personas piensen de una forma concreta. El nivel, el objetivo estratégico de las organizaciones puede ser el que sea. Pero esto no solo es un desafío técnico. También deben incluir en el proceso a los trabajadores, a los colaboradores de la organización, ya que ellos van a ser los que estén en las trincheras, van en el impacto y sean los líderes en evolucionar esos productos o servicios que proporcionan a la sociedad a través de la innovación, adaptándolos poco a poco. Esta transformación digital y cambio a veces no es compatible con la organización y hay riesgos para ir alineados con los valores y cultura de la empresa. Por lo tanto, todo esto tiene que organizarse y medirse de alguna forma. Evidentemente, sobra decir que antes de que las evoluciones o que el entorno cambie constantemente, en entornos estables o reducidos, simplemente tenemos que gestionar. Estamos en una zona de confort y directamente tenemos que gestionar lo que sabemos que va a producirse siempre. Pero podemos nombrar grandes empresas que tenían una situación privilegiada y casi han desaparecido en comparación con lo que fueron. Es decir, mientras el entorno no cambie, nosotros no vamos a dirigir una organización, sino sencillamente que vamos a gestionar el proceso, que el flujo vaya por el mismo camino. Pero si tenemos un cambio, por ejemplo, si estamos dirigiendo un flujo que es un río y hay una piedra en el camino, pues tendremos que hacer que ese agua que vaya por el río desborde por el lado de la piedra o directamente encuentre otro cauce. Eso sería tomar una decisión valiente para que tengamos éxito en nuestro caso de río. Si no decidimos evolucionar, pues en vez de hacer un río, tenemos una presa. ¿Pues empresas que no han seguido esto? Kodak, Blockbuster, Yahoo, Nokia, BlackBerry. Y pues estas organizaciones que no han tenido en cuenta este cambio evolutivo o evolucionar o dar a las personas lo que necesitan, pues están en el cementerio de las empresas. Es decir, han muerto, o están muertas o están moribundas, a pesar de que eran líderes en su sector. ¿Por qué? Porque no supieron gestionar el cambio. ¿Por qué no supieron gestionar el cambio? Porque las empresas tienen inercias, las personas tienen inercias, tienen a repetir los comportamientos, ¿de acuerdo? A no ser que les obliguemos a modificar el comportamiento. Pero además las personas tienen ansia de tener su parcela de poder. Son individualistas. Cuando una organización está gestionada o dirigida por personas individualistas, es cuestión de tiempo que esa empresa, y de muy poco tiempo, en el entorno que tenemos hoy en día, esas organizaciones sobrevivan. Esto genera que no tengan la rapidez y agilidad para responder a un nuevo competidor que aporta innovación. Y esto lo que hemos dicho antes, que predijeron los señores Nonaka Takuchi y Kogiro Nonaka en el año 86, con el nuevo Product Development Open Game, que fue el precursor, entre otras, de lo que es la agilidad. Evidentemente la innovación, tal y como la vemos, pues tiene varios puntos. Tiene que ser una innovación de que alguien desee un producto nuevo, pues viajar a la luna, ¿vale? Puede ser, puede ser, deseable. Otra, la innovación tiene que además tener que podamos hacer eso, que sea factible a nivel técnico, que podamos ir a la luna. Y por último, ¿de acuerdo? Que sea viable y rentable como negocio. Si es deseable, comprable, si es factible a nivel técnico y si es viable a la hora de viabilidad de negocio, tenemos que la innovación es emocional, funcional y además existe un proceso productivo que nos va a generar el negocio, con lo cual podemos obtener ese mínimo producto viable o esa primera versión de la solución, con lo cual ya pasa de ser un invento, porque un invento no es una innovación. Una innovación es algo que tú haces o que tú piensas o que tú cambias y las demás personas o lo compran o lo utilizan. Eso es innovación. Pero si tú haces un invento para hacer algo pero nadie lo usa, se queda en eso, en un invento. La innovación es cuando hay un cambio o adaptación en un producto o servicio, por mínimo que sea, incluso sumándole otro producto o servicio de otro medio, ¿vale? Para que la gente lo utilice. Por ejemplo, pues poner el Bluetooth en el coche para que la gente utilice el teléfono móvil y pueda conectarse con hermanos libres o dejar el teléfono en el coche y automáticamente pues pueda reproducir en streaming la música de nuestro reproductor favorito, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos provocar la transformación en las organizaciones haciendo que las personas se conviertan en líderes? Pues básicamente, que la valoración del desempeño, medir el funcionamiento de las personas, esto no funciona. ¿Vale? Si yo voy a medir que las personas hagan lo de siempre, para eso no tengo personas, pongo robots. ¿De acuerdo? Entonces, continúan calificando a las personas como la principal técnica de evaluación, con lo cual les dan bonos individuales a las personas. Ya el señor de Mineral 86, que los bonos individuales son valos para las empresas. ¿Por qué? Porque fomentan, y esto es evolución del manager 2.0 al management 3.0, pasar de los bonos individuales a los bonos colectivos para que todas las personas funcionen igual y no sean egoístas a la hora de gestionar estos hábitos, porque si a ti te premian por hacer una cosa, tú vas a hacer esa cosa independientemente que sea bueno para la organización, que sea bueno para la sociedad o que sea bueno para todo. Por ejemplo, si a ti te gustan las galletas y tú te comes todas las galletas de casa, pues evidentemente los demás miembros de casa se quedarán sin comer galletas y si no hay dinero hasta la próxima semana para comprar galletas, el resto de las personas pasará hambre y no podrá comer galletas o la comida que te hayas comido tú por tu gula o por tu ambición o egoísmo. También hay que reconocer, y volvemos al señor Peter Drucker, yo soy muy repetitivo en estas dos personas, pero evidentemente son los padres de la economía moderna. Luego, todos son evoluciones de estos señores, pero son los padres de la economía moderna del siglo XX. Dice que los trabajadores del conocimiento no pueden ser subordinados a gerentes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me contrato a una persona que no tiene idea de mis dones, ¿para qué me contrata? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo soy un enfermo y contrato a un cirujano para que me opere por la zona abierta, yo no soy quien para decirle al cirujano cómo me tiene que operar. Corta por aquí, pincha por aquí y tal. No. Los trabajadores del conocimiento, los creativos, los que fomentan esta productividad que no es tangible, que va a hacer que la organización tenga beneficios, no pueden ser subordinados por los gerentes. Tienen que estar empoderados. Con lo cual, pasamos del modelo AMBA, que he dicho, del AURUS al modelo verde, ¿de acuerdo? De la AURUS. Vamos pasando a los modelos, al modelo pluralista. ¿De acuerdo? O vamos evolucionando al manera del 3.0. Evidentemente, este señor Jack Welk, que era director de General Electric, dijo, fue capaz de multiplicar por 5 los beneficios, una organización que ya tenía más de 100 años, y dijo lo siguiente, en el mundo globalizado debamos obtener el mayor número de ideas de cada una de las personas, por lo que no podemos darnos el lujo de tener estilos gerenciales que limiten a las personas. Es decir, apoyaba a que todas las personas de la organización den ideas. Multitud de ideas van a suponer que alguna de ellas va a ser buena, pero de esa multitud de ideas gestionadas por varias personas o varias ideas buenas, van a hacer entre una o varias, entre dos o varias, van a hacer una idea brillante. O sea, es lo que se llama una lluvia de ideas. Y este es el modelo de Dism Thinking, ¿de acuerdo? Es muy importante y se basa en todo esto, que ya conocéis que la organización de ideas, Tim Robbins, fue el creador de esta forma de trabajar. Evidentemente, el mapa no es el territorio, ¿de acuerdo? Alfred Kaczynski, que el nombre más raro tiene, el apellido más raro tiene, Gómez, Sánchez, López, ¿vale? Dijo que el mapa no es el territorio. Evidentemente. ¿Esto qué quiere decir? Los gerentes, cuando hablen de algo, quieran cambiar o evolucionar el conocimiento, las personas quieran cambiar el conocimiento, pues tiene que ser un hecho que evolucione un proceso. Yo, por ejemplo, ahora, yo me puedo decir, y por poner un ejemplo de lo que quiere decir, que el mapa no es el territorio, yo puedo estar hablando de vino, de añadas, de si es tinto, si es rosado, si es blanco, si tiene más alcohol, si tiene menos alcohol, si es afrutado, si no es afrutado, si es un reserva, si es un gran reserva, si es de la variedad Tempranillo, si es de la variedad Merlot, si es de la variedad Cavernet, si es un bobal, es decir, no sé, no soy experto en vino, ni de añadas, pero puedo estar hablando de vino. Pero realmente el vino, el uso del vino y el abuso del vino te puede emborrachar. Si yo sigo hablando de vino, no os vais a emborrachar porque no estáis palpando la esencia del vino. Por lo tanto, el mapa, en este caso es hablar del vino, no es el territorio, pero beber vino sí que es el territorio. Por lo tanto, yo veo en un mapa, puedo ver una cosa, pero en el territorio físico yo veo otra cosa porque está el escenario y están las personas que conviven en ese territorio. Llegamos al año 97, la interrupción histórica del comportamiento y aparece el señor Tugman, aunque esto ya lo dijo en el año 68, pero con Jensen generó lo que conocemos con el desarrollo de los equipos. Que los equipos o los grupos de personas pues primero se forma, un grupo de amigos o un grupo de personas se forma, entran en conflicto, ¿por qué entran en conflicto? Porque este conflicto tienen que hacer que se conocen y que trabajen conjuntamente, que cooperen en conseguir el objetivo, a que colaboren entre ellos para obtener mejores resultados porque trabajan todos con el mismo foco, con lo cual se normalizan. Una vez que ya han pasado del tema de conflicto a la normalización, con lo cual las personas ya pueden colaborar entre ellos, pasa el nivel de alto rendimiento, con lo cual el máximo desempeño. Cuando ya tengo un equipo formado que ha pasado, ya saben lo que tiene que hacer, ya sus temas personales ya han sido solucionados, ya saben que tienen que colaborar, pasa a ser un equipo de alto rendimiento. Y una vez que el equipo pasa a ser de alto rendimiento, cuando finaliza ese proyecto, ese proceso, ese partido, si es un equipo de club, pues desaparece y viene la fase de duelo. Por lo tanto, tiene cinco fases. La de creación o formación, la de conflicto en que todas las piezas se encajen, la de llegar a colaboración entre ellos por normalización y la de alto rendimiento. Este es el proceso que sufre todo equipo. ¿Qué pasa si no tengo una mala gestión de este cambio, de este cambio cultural, de este cambio transformacional? Pues evidentemente tengo bajo rendimiento del personal, mal uso de los recursos, falta de motivación y no estamos adaptados a lo que es al cambio, con lo cual nos produce una pérdida de oportunidades. ¿Qué obtenemos con esto? Pues que nos damos cuenta que para gestionar este cambio, esta transformación digital, esta gestión del cambio, es necesario priorizar. ¿Y cómo vamos a priorizar? Pues vamos a gestionar estos cambios utilizando aquellos que más interés o más prioridad nos van a aportar. Por lo tanto, el desarrollo del manifiesto Ágila ya por el año 2001 en que entregar valor cuanto antes al cliente y tener claro la figura de priorizar, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que más impacto tengan, teniendo en cuenta, por ejemplo, en la regla 80-20 con el 20% del esfuerzo donde tengamos el 80% de valor, vamos a priorizar aquello que más beneficio nos dé porque realmente no va a perdurar el tiempo, tiene que ser un cambio rápido para que perdurara a lo largo del tiempo. Para ello, podemos utilizar el ciclo de Deming, ¿vale? Vuelve a aparecer Deming, planifico, hago, chequeo y actúo y de forma recursiva. Y este es el método de la mejora continua, no planifico lo que voy a hacer, ejecuto lo que tengo que hacer, chequeo que lo que he hecho está correctamente, actúo para eliminar los problemas y vuelvo a empezar. ¿De acuerdo? Luego, este modelo se dio cuenta que la parte, en principio, ese escenario que decía, parece simple, ¿no? La forma más difícil de la mejora continua en las organizaciones es el cambio de conducta de las otras personas. porque yo quiero cambiar, yo ya he pensado que quiero cambiar, pero no estoy seguro o no puedo obligar a que las personas cambien como yo cambie. Tendrán que cambiar a su ritmo o tendré que crear un escenario o tendré que crear una serie de acciones para que cambien hacia donde yo quiero que cambien en el menor tiempo posible. Y puede ser que esto no suceda. Tenemos el modelo de la innovación del señor Everett, Roger Everett, allá por el año 62. Fijaros que esto ya se dijo antes, ya es viejo, ya es viejo, que tenemos los innovadores o visionarios, los adaptadores tempranos, ¿vale? Una vez que son los que rompen el punto de mínimo producto viable y que ya lo podemos lanzar al mundo mundial, el punto mínimo para el cambio, la mayoría de adaptadores pragmáticos, la mayoría desagrada de conservadores y los tradicionales efectivos. Es decir, cualquier cambio tiene un proceso de adopción y tengo que utilizar a los visionarios o al visionario junto con los adaptadores tempranos que van a ser los líderes de este cambio para que obtener esta captación, este virus de la innovación, ¿vale? que sea lo más rápido posible. Tenemos el método de la línea startup, ¿no? Que creamos, medimos, aprendemos allá por el año 2011. Tenemos el método del corazón ágil, colaboro, entrega, reflexión y mejora allá por el año 2016. Tenemos la agilidad moderna, haz que las personas sean geniales, entrega valor continuamente, haz de la seguridad un primer requisito, experimenta y aprende rápido. Fijaros que todo va evolucionando unos con otros y vamos obteniendo modelos cada vez más compactos que tienen más cultura, más fondo, ¿no? También tenemos que tener claro que la mentalidad, sobre todo desde el punto de vista de las personas, todas las personas, tiene dos partes en el cerebro, la parte emocional y la parte emocional o social y la parte lógica, matemática, ¿de acuerdo? Que es la parte de la izquierda, la parte lógica o matemática o de procesos, ¿de acuerdo? De estructura, de aprendizaje que pueda aprender en base a estudiar, a acciones concretas y luego la parte emocional, ¿no? Con lo cual tenemos la parte de la inteligencia lógica y la inteligencia emocional y las personas es la suma de las dos inteligencias, no la inteligencia total es la suma de la inteligencia social y la inteligencia lógica, ¿de acuerdo? Volviendo al tema de la agilidad, porque lo hemos visto, pues la agilidad ha tenido dos partes, hemos tenido desde el año 2001 al 2011 la supervivencia de la agilidad, pues hemos pasado una agilidad operacional de equipos a una agilidad corporativa de escalado de la agilidad, ¿vale? Que más o menos es hasta el año 2011, ¿vale? Perdón, los diez primeros años ya llevamos, estamos en el tercer triaño. En el 2001 hasta el 2010 es básicamente la agilidad operacional de los equipos y de las personas que entreguen producto cuanto antes y esto sea ágil y adaptable a la agilidad corporativa del 2011 al 2020 con los modelos que conocéis y ahora estamos en la agilidad de los negocios y la estrategia, es decir, que para prosperar o sobre, no solo sobrevivir sino prosperar en esta escala productiva pues tenemos que introducir los negocios, con lo cual cada década es un modelo, con lo cual vamos evolucionando la cultura, los valores y la forma de crear. Evidentemente se trata de ser efectivos, hacer lo que tienes que hacer bien hecho, la eficacia es hacer lo que tienes que hacer y la eficiencia es hacerlo bien. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer pero bien hecho, con lo cual tenemos la efectividad, no se trata de hacer las cosas por hacer, sino hacer aquello que tenemos que hacer bien hecho y esto viene del modelo Toyota que hemos comentado antes. La mejor manera de maximizar el tiempo es dándole el seguimiento adecuado y ¿cómo lo hacemos? Pues supervisándolo con métodos de supervisión y control de que lo estamos generando correctamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, si vamos a gestionar personas, pues la mejor forma es tener una visión, tener una estrategia, hacer unas iniciativas, entregar y valorar. Pero, tenemos que tener una conversación continua en la cual vamos a dar el feedback de lo que hacemos y vamos a retroalimentar el feedback en un ciclo continuo de conversaciones, de alineación de las personas para que todos vayan teniendo esa cultura y vayamos cambiando la mentalidad en la organización de todas las personas. Por lo tanto, la comunicación es muy importante, pero enfocado a tener una visión, una estrategia, unas iniciativas que van a surgir para realizar el cambio porque han ponderado a estas personas con unas entregas de valor. Y esto de forma continua con la cual el ciclo de mejora continua hemos introducido la conversación de todas las personas. Volvemos al señor Jack, los negocios son como un partido, el equipo con mejores jugadores que trabajan unidos es el que acaba ganando en principio. ¿De acuerdo? Mirad, se trata de a nivel individual salir de la zona de confort, saltar por la zona del miedo, la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento, saltar de la zona de confort a la zona de crecimiento para encontrar el propósito, vivir los sueños, establecer nuevas metas y sobre todo conquistar esos objetivos. Pero tenemos un proceso, por tanto, la curva emocional del cambio a nivel individual pasa por la fase de negación, no quiero cambiar, esto es muy bien en mi zona de confort, ¿vale? Pasamos a la fase de resistencia, ¿de acuerdo? Tengo que salir de mi zona de confort, llego a la zona de depresión, a la zona del miedo, a la zona de exploración o de aprendizaje y la zona de aceptación y compromiso que es la zona de crecimiento. Si lo veis, empiezo para pasar del punto 1 al punto 5, he tenido que bajar para luego volver a subir. En un proceso productivo, ¿vale? Con las etapas y desde el punto de vista que podemos tener de la agilidad, pues tenemos varias etapas. La primera etapa de inconsciencia incompetente, es decir, voy a realizar algo pero no tengo ni puñetera idea y lo voy a hacer porque yo creo que lo voy a hacer pero soy inútil. En la segunda etapa, la de depresión, soy consciente de mi incompetencia, por lo tanto, tengo que aprender de mis errores. En la tercera etapa, tengo claro lo que tengo que hacer, por lo tanto, sigo el manual poco a poco y soy consciente de mi competencia y la última etapa paso de tener la inconsciencia incompetente y paso a tener la conciencia competente, con lo cual voy a pasar del viejo status quo al nuevo status quo pasando por la resistencia, el cabo, la transformación, la integración y el nuevo status quo a la hora de trabajar en una organización y a la hora de trabajar de forma individual. Para ello, puedo utilizar el método Grau, definir una meta, tener una realidad que sea bien en la situación actual, tener las opciones con los obstáculos y una voluntad que me determine qué voy a hacer, cuándo y quién lo va a hacer. Por lo tanto, este es un método de quats puro y duro, que los que conozcáis quats es fijo una meta, hago una foto de mi situación actual, evalúo los distintos caminos para llegar al origen y la voluntad, la determinación qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y quién lo hará para conseguir el objetivo fijado. Evidentemente, esto lo puedo hacer en un método o modelo para cambiar en la cual tengo que tener en toda la organización que hemos hablado de forma como lo vamos a hacer a nivel individual, tiene que encajar en toda la organización, claridad y responsabilidad sobre el porqué el cambio es necesario, deseo de colaborar en este cambio continuo, bajar la fricción en organizacional y alta seguridad para explotar cosas nuevas, se acordáis del señor Tugman, y un ciclo de revisión continua que cubre todos los ingredientes en numerador, pues el ciclo de Deming o la evolución del ciclo de Deming. Esto lo juntamos en una transformación digital 360 en la cual tenemos una tecnología que puede ser de Vox, una organización que podemos utilizar Dishing Thinking para detectar las necesidades del mercado, las necesidades de la persona y un modelo de negocio que absorba esta forma de pensar, unos procesos que pueden ser ágiles que son la operativa, con lo cual yo tengo la táctica, la operación y la estrategia, todo ello junto a las tres patas de cualquier negocio para tener una transformación digital 360, pero fijaros que los procesos son parte de la tecnología, o sea, tengo que definir unos procesos que la gente sea capaz de utilizar con unas herramientas que voy a definir, por lo tanto, tengo que aunar la estrategia, la táctica y la operativa para llegar a esa transformación digital 370. En la práctica, pues tengo que tener una cultura, nos involucramos en las experiencias, una cultura de colaboración basada en la experimentación y el aprendizaje que entusiasme a nuestros clientes, desarrollamos personas con capacidades de liderazgo e innovación, sobre todo con Agile, tenemos unos procesos que aceleramos en la entrega de productos utilizando metodología Lean, recordad que viene en el mundo Toyota, tenemos unas tecnologías que aumentan la escalabilidad y generamos nuevas oportunidades de negocio exponenciales, con lo cual obtenemos un crecimiento sostenible y exponencial de nuestro negocio. Esta sería la fórmula práctica, pero primero tenemos que tener una cultura y una persona que quieran realizar el cambio. Evidentemente, tenemos que preparar el entorno, crear acuerdos de la relación, definir objetivos de proceso, confianza y presencia de un coax o de un líder que me ayuda a conseguir esto, un seguimiento, escucha activa, preguntas poderosas, comunicación directa, creación de la conciencia, diseño de acciones, gestión de acciones, resolución de objetivos para tener un cierre midiendo los resultados y acuerdos de sostenibilidad. Por lo tanto, y resumiendo para hacer este proceso, primero, no se trata de cuándo terminaremos de cambiar, sino de cuándo comenzamos a aprender. El cambio cultural no se puede planificar, ya está sucediendo y es un viaje sin fin. No intentes cambiar la forma de pensar, enfócate en influir en los comportamientos correctos alineados con los símbolos y procesos que tienes en tus valores culturales, no presiones a la gente, involúcralos en una conversación continua y también para definir los comportamientos correctos. Si yo consigo aunar estas reglas y encajarlas dentro de la organización a todos los niveles, puedo hacer esa transformación digital de una forma menos drástica y más rentable y más beneficiosa para todos. Por lo tanto, tenemos que encontrar unos líderes que sean capaces de bailar con este sistema. Llegado a este punto, pues me presentaré informalmente. Somos Movilize Academy, somos centro oficial de Scrum Manager, PeopleCert, CertiProc, PCB y estamos abiertos a partir de ahora a cualquier consulta o pregunta que tengáis. ¿Preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta? Podéis utilizar el micro o en... o por correo, ¿de acuerdo? ¿Daniel, Naida? ¿Preguntas? ¿Hola, hola? ¿Me escuchas, por qué? Sí, sí, perfectamente. Dime, dime. Ah, vale. Vale, vale, vale. ¿Y ahora me escuchas también? Sí, sí. Vale. Ok, pues no, decía que podéis participar directamente vía micro, levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro o por el chat. Levantar la mano accionando el iconito levantar mano, aprovechar que tenemos a Jorge aquí para plantear vuestras dudas o cuestiones y yo os abro el micro. Es el micro solo, no la webcam, ¿vale? A ver, levantad la mano, ya tengo una mano levantada por aquí. A ver, Marcelo, te abro el micro. Siempre preferenciamos a los que participáis directamente vía micrófono. A ver, Marcelo, ¿qué tal? Marcelo. Marcelo Ramírez, tienes el micro abierto. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Bueno, Marcelo, a ver si logras arreglar el tema del micro y me vuelves a levantar la mano. Vamos a ver, tenemos aquí alguna pregunta. Sabéis, los que queráis, incluso los que habéis planteado las dudas por escrito, si queréis plantearlas vía micrófono, mucho mejor. Me levantáis la mano accionando el iconito levantar la mano del panel de control. A ver, Luis Díaz pregunta ¿cómo combinar agilismo y design thinking? A ver, esto es muy fácil, mira. Vamos a ver, tengo que decir que esta pregunta no estaba pactada. He dejado la diapositiva porque es recurrente. Mira, lo podemos hacer ahí. Puede hacer a nuestro amigo, ¿no? A nuestro amigo decir, nos conocíamos antes, creo que no. Pero mirad, en este esquema lo puedes ver. Es una visión de Gartner en la cual tenemos design thinking, es decir, con agilidad vamos a poner un modelo que pueda ser Scrum, tenemos que cargar la pila de producto y para cargar esa pila de producto tenemos que tener claro las pistas para resolver o los requerimientos o las necesidades para resolver ese producto, esa necesidad de un cliente, ¿no? ¿Vale? Pues por lo tanto empatizamos, definimos, ¿de acuerdo? Empatizamos con el cliente, definimos los insights para obtener la pista, cargamos esa pila de producto que es gestionado por el propietario del producto, podemos utilizar modelos iterativos, ¿de acuerdo? Para eliminar o para priorizar esos procesos y luego podemos trabajar con Scrum o si estamos trabajando en flujo pues podemos trabajar con Kanban pero básicamente a la hora de visionar o detectar la necesidad y de las pistas para detectar esa necesidad pues lo podemos utilizar con lo cual sería previo, ¿vale? El modelo de vision thinking tenemos los cinco pasos que es empatizar, definir, idear, prototipar y testear. La fase de prototipar y testear la podríamos realizar por ejemplo con Scrum, ¿no? ¿vale? O con line startup, podría encajar rápidamente. Vale, a ver, Marcelo, ¿me escuchas Jorge? Sí, sí. Vale, a ver, Marcelo que ha abierto, tengo dos manos levantadas, Marcelo primero, a ver, Marcelo, si te escuchamos. Ahora sí, saludos desde Costa Rica, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto, buenísimo, gracias. Bueno, yo llegué tarde por cuestiones de diferencia horaria y me perdí una parte, quería saber si estaría disponible el contenido para retomar la parte que no pude, en la que no pude estar. Y con respecto al tema, yo estoy, soy profesional en comunicación y estoy integrando un proceso, o integrando un equipo de gestión de cambio organizacional. Quería entrar a conocer estos temas desde el área de comunicación, qué recomendaciones o qué, si es que ya lo abordaron dentro del contenido, no lo sé, pero quería saber si tienen desarrollado algún tipo de procesos que acompañan desde el área de comunicación con respecto a todo el proceso de gestión de cambio. Primero, ¿todas las áreas de comunicación funcionan igual, Marcelo? ¿Perdón? ¿Todas las áreas de comunicación del mundo mundial funcionan igual? Bueno, en el ámbito de la gestión de cambio eso es lo que quiero empezar a conocer, si hay algunas diferencias específicas en cuanto a... Cuando estás haciendo una gestión del cambio tienes que adaptarte al entorno en el que estás y a los valores y culturas que tengas en ese momento y a las personas que estén trabajando, por lo tanto no vas a tener un modelo exactamente igual. Es decir, vamos a... En una gama cromática pasar del negro al blanco hay diferentes valores o a diferentes tonos de grises o de blancos o de negros o de oscuros. Es decir, tú no puedes gestionar un cambio con una receta de uso, ¿de acuerdo? Hay unas directrices que eso sí, que es la que hemos visto en esta charla y en una hora pues evidentemente si lo consigo pues me he equivocado de profesión, ¿de acuerdo? Tendría que dar charlas internacionales el rollo llenando estadios porque en una hora es bastante difícil sino que tienes que adaptarte a los cambios y tener en cuenta qué es lo que tienes y qué tienes que hacer para que la gente piense con los objetivos que tienes que conseguir. Por lo tanto la alineación de la organización de la directiva o de la gerencia es muy importante porque son los que van a lidiar. Evidentemente si es una organización que tiene poco recorrido o poca historia pues cultura va a tener poca porque se va a basar en la cultura en los comportamientos y en los hábitos de las personas tienes que ir creando hábitos conforme la cultura o la organización lleve más tiempo va a ser mucho más fácil y tienes que hacer que las personas esa mentalidad que tienen las personas vayan a cambiar. Cuanto más jóvenes son más fácil vas a hacer que ciertos hábitos sean adaptados pero ten en cuenta que no vas a tener una cultura previa para valorar y cuanto más arraigados están va a ser más difícil porque las personas tienen que cambiar. Con lo cual tienes que cambiar el sistema de tu organización para que todas las personas trabajen basándose en la cultura y en el sistema de tu organización. Por ejemplo es el ejemplo que he puesto. Voy a repetir el ejemplo. Si a ti te obligan a ir a un bar a comer con mascarilla porque es necesario para comer que uses mascarilla por el tema COVID independientemente de las personas que no se conocen al bar van a tener todos que usar la mascarilla porque el sistema obliga a utilizar mascarilla. Si la organización tiene procesos y cultura muy claramente definidas que puede ser que todos los martes todos vayan vestidos de color amarillo y eso sí o sí pues todos irán de color amarillo pero si eso no está estandarizado no se ha creado a las personas y no se los ha informado pues no va a hacer por lo tanto tienes que crear en el ámbito de comunicación qué tipo de comunicación quieres hasta dónde tienes que alcanzar qué interlocutores van a estar en esa organización y que todos hablen el mismo idioma y a partir de aquí tienes que obtener dar y obtener feedback para obtener ese resultado que está buscando. Bien, perfecto. Entonces basado en feedback esa es la estrategia. Sí, sí. De hecho todo está basado en feedback porque se basa en personas y ha hecho hacia atrás hacia atrás hacia atrás esta diapoda aquí este es el final hasta llegar aquí tienes que tener una visión una estrategia tienes que permitir que las personas puedan gestionar estos cambios tienes que tener una entrega y sobre todo tienes que tener claro el valor y esto es la mejora continua con dar y recibir feedback en un ciclo continuo entonces tienes que tener esto bastante claro para llegar aquí pues prácticamente la última diapositiva pues he hecho todo el explico espero que te sirva y que lo puedas tener Bien, gracias Gracias a ti Marcelo Muy bien Marcelo muchas gracias Vale, tenemos a Félix Félix Fuentes te abro el micro Félix A ver Ah, vale Un momentito Un momentito Félix te voy a abrir el micro Ahora ¿Tienes tú que desmutarte? Ahora ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí Hola ¿Cómo están? Buenos días a todos Buenas Bueno Primero A ver si es posible regresar a la lámina justo donde combinabas Design Thinking con agilidad ¿Sería posible regresar? Perfecto Fíjense un poco para introducir mi pregunta Nosotros en la organización venimos trabajando ya hace unos años en este modelo ¿no? donde hacemos unas primeras etapas de Design Thinking para generar nuestros productos la concepción de nuestros productos y servicios tenemos desde la perspectiva del diseño y del entendimiento de cómo vamos a implementar esos productos y servicios desde el punto de vista del proceso operativo que lo va a acompañar aplicamos Lean Manufacturing etc. Y cuando vamos a la implementación muchos de nuestros proyectos tecnológicos pues aplican Scrum agilidad desde esa perspectiva ¿no? Entonces en la actualidad nosotros queremos abordar una necesidad que es entender cómo incorporar agilidad a lo que llamaríamos específicamente la gestión de cambios tecnológicos y trato de hacer una breve definición o sea nosotros podemos por ejemplo como allí lo muestra el tercero de los círculos completar el desarrollo de una funcionalidad o una este sí o un sistema o un módulo dentro de un sistema tecnológico este y se nos presentan situaciones en las que como toda organización que que controla sus riesgos a la hora de llevar un una nueva función a producción este pues pone una serie de requisitos verificaciones controles para asegurarnos que todo lo que estamos por implantar en producción esté de la manera adecuada ¿qué ocurre? que las tres primeras etapas que están en este gráfico que estamos viendo en pantalla de alguna manera ya le hemos metido el concepto de agilidad pero nos está faltando agilidad en ese último paso entonces no estáis haciendo agilidad porque la agilidad te define que la calidad la introduzcas en el proceso productivo no estás incluyendo el proceso productivo dentro de este modelo que estáis utilizando estáis haciendo I más D y cuando haces I más D lo pasas a producción y producción la calidad te la hace fuera del proceso con lo cual no estás haciendo agilidad la agilidad te dice que el proceso de calidad está en la fase inicial a ver este modelo que estás diciendo es un modelo de I más D en la cual hay una funcionalidad que tú creas y luego hay un departamento de calidad que va posterior realmente esto no es el modelo este modelo que hay aquí no es el modelo que tú estás diciendo es un modelo que tú haces una funcionalidad que alguien que ha dicho que hagas porque la habéis detectado vosotros no me has hablado de la fase empatizar y definir porque es cuando introduce externamente una organización distinta o personal distinta del departamento de TI para detectar las nuevas necesidades ¿de acuerdo? para crear una nueva funcionalidad que no está prevista por lo que me has dicho ¿de acuerdo? me has dicho que detecta la necesidad del cliente o porque te hace un encargo y tú lo ejecutas con un parte de trabajo en el departamento de producción con tu propia calidad y luego tiene que cumplir una calidad por un departamento externo mi pregunta es ¿por qué ese departamento de calidad no está en el proceso productivo para ser ágil? porque si no estás haciendo otra cosa claro digamos que tú pondrías en principio mucho foco en el tema de incorporar la calidad desde el inicio en el proceso productivo es más la calidad en el inicio y saber las pistas del producto final es decir antes de la calidad en el inicio tener claro para eso está la fase de empatizar y definir tener claro cuál es la necesidad real del cliente no lo que te dice sino la necesidad real del cliente con lo cual tienes unas pistas que vas a decidir dentro de esas pistas que son la solución para resolver esa necesidad pero tienes que tener claro qué es lo que vas a resolver no te saltes empatizar y definir porque normalmente cuando te saltas empatizar y definir vas a crear un modelo o un producto o un desarrollo que no cumpla no la necesidad de calidad que tenga tu organización sino la necesidad de usabilidad que es distinta o la de resolver una necesidad que quiere el cliente con lo cual vas a crear un producto con una calidad excelente con una capacidad excelente y voy a volver a una diapositiva que hablo muchísimo de esto y esto es viejo no viejuno antes de la agilidad que es esta de aquí efectividad es hacer lo que tienes que hacer que eso se llama decent thinking y priorizar la pila de producto y hacerlo bien antes de hacer las cosas tienes que saber exactamente qué es lo que vas a hacer el alcance y la calidad no hacer funcionalidades por hacer ¿por qué? porque si no estarías haciendo y saltándote la regla 7 ¿de acuerdo? sí la 7 del manifiesto tienes que entregar valor al cliente pero que desarrolle una necesidad del cliente no entregar funciones por hacer funciones ¿por qué? porque aunque cumpla la calidad el cliente no la va a aceptar correcto y eso es lo que se trata es de utilizar el decent thinking y además hay opciones que te lo hacen muy muy claramente determinado como puede ser decent sprint lean inception ¿vale? inception deck ¿de acuerdo? hay unas modalidades que son una metodología muy detallada para crear un producto de desarrollo ¿vale? para trabajar si tú lo que tienes es una un producto que le vas añadiendo funcionalidades no necesitas hacer scrap porque tienes que seguir unos procesos de calidad deberías de utilizar scrap utilizar Kanban porque es un proceso de encargos que tienes que resolver con una calidad específica tienes que tener claro lo que tienes que hacer con lo cual el resultado va a ser claramente definido que es el el error que muchas organizaciones no saben cuando salir del modelo de scrap Scrap es cuando estás haciendo algo que no tienes claramente definido y cuando estás y eso sería resolver una necesidad y para eso previamente tienes una pila de productos que seleccionas de todo lo que hay lo que vas a entregar al cliente y pactas con el cliente lo que vas a entregar a diferencia de hacer un encargo exactamente lo que el cliente te pide con la calidad que alguien te indica y eso es un encargo entonces con lo cual Scrap no te sirve porque tienes claro lo que tienes que hacer con los pasos que tienes que hacer con lo cual deberías de trabajar con Kanban y definirte el departamento de calidad con los procesos claramente determinados para lo cual tienes que hacer un modelo que funciona muy bien en este caso es utilizar una metodología de gestión de proyectos o gestión de productividad que es PRI2 PRI2 tiene cuatro niveles primer nivel accionista la junta de gobierno que gestiona la calidad del proyecto tanto a nivel de producción como a nivel de personas la gestión del proyecto está representada por el jefe de proyecto porque realmente monitoriza que todo esto se cumpla y gestiona que toda la información la tiene en el momento determinado y luego este jefe de proyecto PMO jefe de proyecto o jefe de calidad lo que tú quieras llamar tiene un equipo que es altamente productivo puede ser Scrap o no con un jefe de equipo un líder de equipo puede ser el Product Owner junto con el Scrap Master ¿de acuerdo? depende como sea la organización ¿de acuerdo? para producir esto porque está básicamente muy sesgado y el Product Owner realmente lo que hace es resuelve en vez de resolver la necesidad a un a un cliente sino a un PMO a un jefe de producto a un jefe de equipo a un jefe de calidad a un financiero y trabaja para él con lo cual es un Product Owner que está un poquito sesgado y es una agilidad un Scrap un poco adaptado un poco gestión de proceso para pasar a un modelo de Kanban de gestión de proceso que es en tu caso que estás supervisado por la calidad que es externa al equipo ¿no? porque si no mal lo tienes mal lo tienes porque lo que hagas te van a dar por todos los lados me equivoco perfecto creo que sí me queda clara la recomendación muchísimas gracias Jorge una cosa Félix ¿me escuchas? sí nos puedes decir un poquito en qué tipo de empresa trabajáis o departamento en mi caso particular trabajo en el en el departamento de procesos y llevamos digamos impulsamos proyectos de transformación digital mi industria es un banco el servicio financiero y claro para nosotros es muy importante todo despliegue a producción todo el tema del riesgo de salir por ejemplo hacia la banca en línea o cualquier aplicación móvil que tenga alguna inconformidad pues evidentemente podría ser catastrófica desde el punto de vista reputacional y por eso es que cuidamos mucho toda la etapa del proceso de pase a producción y vigilar que digamos los riesgos que se pueden estar asumiendo sean riesgos mínimos en el momento del pase a producción correcto ¿y qué tipo de relación tenés con IT por ejemplo con el departamento de IT bueno la tenemos pero nuestra tarea es más desde la perspectiva del diseño del proceso funcional más que del entendimiento de cómo se implementa la línea de código de cada programa entiendo entiendo estamos en la etapa de diseñadores y de 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 trabajar en estas etapas de design thinking y del diseño de lo que sería el proceso operativo que soporta la funcionalidad que se implementaría por los canales pero no sois parte del departamento de IT estamos digamos que somos el departamento es un departamento paralelo compartimos el jefe por decirlo de alguna manera compartimos el gerente muy bien interesante muy bien Félix pues fantástico encantado de tenerte con nosotros y esperamos que por aquí vuelvas otra vez igual muchísimas gracias a ustedes a ti bueno pues a ver tengo aquí no sé si Ruse que has hecho algunas preguntas por texto si quieres levantar la mano y la haces directamente vale perfecto te abro el micro Ruse hola hola buenas tardes hola entonces lo mío es más la parte humana y la parte de coaching y lo que me interesaría mucho saber es cuáles son los perfiles o mejor dicho qué competencias transversales creéis que son las más importantes en las que se debe preparar a las personas para que luego esta gestión del cambio vaya fluida sea lo más fácil posible vamos a ver las competencias ya hemos hablado en otro bueno mira tenemos hemos hecho bastantes en la gestión de competencias sobre todo hemos hablado de equipos de alto rendimiento de allá el coax de creación de producto creación de entorno trabajos remotos es decir las competencias tienen que estar ligadas sobre todo a temas de coaching temas de coacheo y saber comunicación saber hablar saber escribir correctamente saber comunicarse correctamente utilizar técnicas visuales correctamente como pueda ser visual thinking que también hemos hecho hemos hecho taller de visual thinking en el cual los que participaron dibujaron de acuerdo para saber comunicarse es decir labores de coax de acuerdo también tiene que tener este dinamizador tener claro si va a ser un líder o va a ser un gestor de acuerdo porque depende el nivel que va a sufrir en este proceso de cambio si es un gestor pues realmente lo que va a hacer va a gestionar que estos cambios se están realizando con lo cual se haga correctamente de acuerdo y si es un líder va a hacer que las personas cambien la mentalidad adaptándose a los valores y cultura de la organización estos dos puntos de vista no los puede hacer la misma persona es un gran error que una persona sea Dios o hace una cosa o hace otra es decir yo no puedo controlar que las cosas se están haciendo bien pero a la vez tengo que medir pero a la vez le tengo que enseñar a la gente hacer una serie de cosas o mido o enseño a la gente hacer cosas con lo cual dentro de esta transformación o esta adaptación de las personas tenemos que tener muy claro en qué entorno nos movemos y qué volumen de personas hay y sobre todo qué nivel de madurez hay en las personas y sobre todo tiene que estar empoderado ¿qué quiere decir empoderado? que tenga libertad absoluta si es un líder para tomar ciertas decisiones a la hora de cambiar ciertas cosas porque si está como en el caso anterior que yo voy a hacer las cosas que me dicen pero además quiero hacer agilidad y quiero innovar pues va a ser que no tengo que tener esa libertad y esas herramientas que hemos comentado algunas aquí sobre todo aquí ¿vale? herramientas pues saber crear acuerdos de relación saber definir objetivos del proceso tener confianza y presencia tener un coach ¿vale? que es lo que me has preguntado tener habilidades saber lo que es la escucha activa preguntas poderosas saber comunicación de forma directa creación de conciencia diseño de acciones gestión de acciones versus objetivos y además tiene que saber medir resultados y tener acuerdos de sustentabilidad básicamente a gran nivel sería hacer esto tres patas preparar el entorno seguimiento y cierre ¿no? básicamente sería una cosa una cosa así ¿no? pero bueno de esto podemos estar hablando largo y tendido ¿no? largo y tendido y yo cuando doy formación esto dura tiempo ¿no? en enseñar estas cosas ¿no? no pero básicamente esto te puede dar unas pistas por donde va los tiros con el tiempo que tenemos ¿eh? con mucho gusto a tu disposición pues para cualquier consulta formación o ayuda que quieras que quieras hablar con nosotros muchísimas gracias solo una pregunta me has dicho que habíais hecho varios webinars ¿están colgados en algún sitio? porque yo os acabo de conocer no os conocía y os acabo de conocer entonces me interesaría si están en algún sitio podré escuchar alguno pues están todas ¿no? Daniel si quieres si vas a demosdesoftware.com como suena demos demosdesoftware.com sí, demosdesoftware.com sí y buscas moviliza en la en el buscador te aparecerán unos cuantos webinars de moviliza bastantes webinars de moviliza vale y me voy al buscador de 50 o 60 tenemos de todo tipo ¿no? que hemos hecho no solo de gestión del cambio sino de seguridad de la información de gestión de riesgos de ETIL de PRIVOR de 27.000 de 31.000 es decir hemos hecho bastantes bastantes webinars de este tipo ¿no? entonces pues lo puedes seguir hemos hablado ya de OKR de Belvin o sea hemos hablado de un montón una preguntita que te voy a hacer vosotros bueno entiendo que por tu nombre estás por Barcelona sí 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 me muevo mucho por la provincia de Barcelona también a veces la de Gerona vale y sin que me digan ¿qué tipo de sectores con qué tipo de sectores estás trabajando más ahora? ¿con bancos? ya yo lo que más hago es preparar a personas para de que están en los servicios de ocupación de los ayuntamientos para que se incorporen en las empresas por eso me interesa tanto el perfil y las competencias ah ok luego en empresa los sectores son muy variados te puedo decir desde el sector de la construcción hasta el sector de las peluquerías es decir son muy muy variados pero ahora concretamente lo que me interesaba es para los servicios de ocupación en los que doy muchos cursos a través de Diputación de Barcelona para preparar a gente para que se pueda incorporar en estas empresas que se están transformando de todas las edades y de todos los perfiles profesionales entiendo si señor todas las edades todos los perfiles mucha diversidad entiendo entonces también todo lo que es gestión de personas porque hasta ahora lo que he hecho en empresa ha sido formaciones clásicas sobre liderazgo sobre comunicación y procesos de coaching pero hay esta parte que es la que me interesa más ahora para ligar ambas cosas muy bien pues nada fantástico sigue siguen estos webinars lo seguiré lo seguiré muchas gracias muchas gracias en Barcelona he trabajado mucho será de las pocas personas en Barcelona que no me conozca buscas allí Valencia y verás toda bastante cosas una buena charla de Jorge por ahí por los ayuntamientos vamos por las personas no puedo hablar he trabajado para ese sector he trabajado para ese sector en ese sector he trabajado y estoy trabajando no puedo decir cierta cosa seguro o sea no puedo no puedo hablar pero por Barcelona he trabajado en esos sectores ¿de acuerdo? sí que sí que ha ayudado en ayuntamientos a este cambio de transformación digital en algunos en Barcelona bueno pues a ver estamos casi ya sobre la hora bueno aunque si levantarais la mano alguno más yo os abro el micro así habláis vosotros dice que por aquí Edgar dice además del involucramiento y empoderamiento de las personas ¿cómo más puedo gestionar el cambio? vamos a ver te lo voy ¿cómo puedes gestionar el cambio? pues puedes gestionarlo de dos formas y te voy a dejar un ejemplo bestia pero claro vamos a suponer vamos a suponer que queremos enseñar a una persona al azar que se llama Daniel ¿vale? a que sea un asesino a suelto y le compramos una navaja una navaja de Albacete de aquí de España que vamos que Curo Jiménez hacía virguerías con ella yo conozco a Daniel y puede ser todo lo que pero lo que es agresivo como mucho utilizará para cortar jamón o cosas de ese tipo pero te puedo decir que posiblemente aunque sea un arma mortal en manos experimentadas y con la capacidad de querer hacer daño a la persona a no ser que le obliguemos a Daniel en defensa propia o similar a que utilice el arma pues posiblemente no tenga la sangre fría para hacer ese tipo de cosas así a bote pronto ¿no? si le lavamos el cerebro lo metemos en una seta que diga a Daniel diga a otra persona y lo leccionamos para que sea un asesino profesional pues llevará un tiempo para conseguirlo por lo tanto si estamos trabajando en modificar el comportamiento de las personas tendremos que hacer algo para que esa persona pueda hacerlo hay personas que los tenemos que adaptar y tenemos comportamientos muy arradicados y muy poderosos que sea desde la infancia ¿no? como pueda adaptar pues puedo tener pues niños en ciertos países que los cogen para que sean soldados desde niños 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 para que sean soldados que piensen en matar y no tengan ningún remordimiento y que sean personas que a no ser que sean defensa propia no puedan llegar a matar esto he puesto un caso muy drástico para que tú lo veas es decir que básicamente tienes que tratar con las personas y tienes que hacer que ese proceso de cambio sean aceptadas por esas personas y también es un proceso que depende de lo que quieras que cambie porque si tú quieres coger ahora a una persona y formarlo para que sea cirujano con una edad superior a 50 años hombre no digo que sea imposible pero va a ser bastante complejo que llegue a ser cirujano en ese motivo es decir que tienes que tener claro qué persona qué material y qué escenario tienes para lograr ese cambio hasta donde puedes lograr ¿no? por lo tanto tienes que tener claro qué procesos quieres hacer qué cambios quieres hacer de forma para que tengan estos cambios por ejemplo en nuestra compañera anterior que no me acuerdo de Daniel cómo es la chica que ha hablado antes no me acuerdo ahora Roser ¿no? la persona de Barcelona sí, sí Roser 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 ¿no? por ejemplo una compañera es que no se ha ¿cuándo ha dicho el nombre? Roser ¿no? vamos a poner que es Roser 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 en catalán Roser en catalán ¿no? Roser en catalán ¿vale? pues su prioridad hemos entendido que quiere coger a personas para que puedan incorporarse al mercado laboral evidentemente a ciertas personas pueden incorporarse al mercado laboral depende de unas características evidentemente una persona que no tiene estudios universitarios y quiere incorporarse al mercado laboral para trabajar en un buce de abogado pues puede ser que no pero a lo mejor para darle una formación para que pueda ser un cajero o cajera en un supermercado o asistente para coger el teléfono atender una centralita telefónica y llevar un programa informático para llevar la operativa de ese taller de ese buce de abogado para que todas las personas que trabajan en ella llevarle la agenda y todo eso sí que lo puedan conseguir con poco trabajo porque la motivación es muy importante y la actitud pero tienes que tener el conocimiento por una parte tienes el conocimiento y por otra parte tienes la actitud y esto lo he dicho a ver que lo haga por aquí aquí tienes la parte de la izquierda que son las habilidades y la parte de la derecha que es la emocional tú puedes trabajar la parte emocional pero las habilidades que la parte lógica la tiene que tener la tiene que tener esta persona o que tienes que trabajar y eso lo tienes que trabajar si quieres trabajar las habilidades es proceso pues tiene la parte la parte de habilidades pero si quieres modificar la parte emocional y además que tienes que gestionarse en un equipo tenemos que volver hacia atrás y trabajar o no me acuerdo aquí para elaborar equipos de alto rendimiento que es el modelo de Tumann gestionar este proceso entonces pues estamos hablando de ese tema entonces un poquito tienes que dimensionar que es lo que quieres bueno pues fantástico Jorge muy interesante como siempre tenemos a casi 50 personas aquí todavía en la sala no tienen que merendar ni cosas de ese tipo que aguantan como muchos son de Latinoamérica en todo caso estarán esperando al bocadillo o algo así yo ya la merienda soy como los niños yo una puntita de panantumaca haciendo honor a la anterior sí que estaría a ver ahora en serio alguna preguntita adicional algo pues a ver no veo nada por aquí Jorge no veo ninguna mano levantada así que bueno pues vamos a dar por finalizado el webinar de hoy muchísimas gracias Jorge por tu tiempo y gracias a todos y a los que han participado que esto lo hacen más divertido entonces pues gracias a todos y próximamente pues si tenéis algún tema que os apetezca lo que sea pues a través de este nuevo webinar o me lo pasáis a mí directamente que mis datos los tenéis aquí lo he pasado al principio vale pues podemos preparar alguna alguna chaplita para que sea interesante de hecho esta charla me la han propuesto es gente gente que puede estar aquí o que ha venido otro webinar que me la que me la ha propuesto ¿no? dentro de mis posibilidades pues las haremos ¿no? y conté en un webinar que que gestiona todo esto para que podamos asistir pues nada muchas gracias Jorge y a todos vosotros estar muy atentos en tecnowebinars.com a los diferentes webinars que organizamos y también ya sabéis en demosdesoftware.com pues tenemos una librería de casi tres mil vídeos todavía gratis o sea que aprovechar nada más desde aquí de San Cugat en Barcelona al norte de Barcelona aquí en España un saludo y hasta la próxima adiós hasta luego ¡Gracias!